Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Javier Caride de Uruguay. Hoy tomamos el Evangelio de San Mateo en los primeros 16 versículos de su capítulo 20. Viene Jesús hablándonos estos días de cómo es la vida centrada en Dios, cómo es el reino de los cielos, y nos va explicando que muchas veces la realidad tiene unas medidas o importancias o prioridades muy distintas de las que usamos nosotros. Así hace notar que teniendo el corazón limpio como los niños tendremos el cielo, al joven que le pregunta qué más debe hacer además de llevar una vida buena, le presenta la aventura genial de dejar todo y seguirlo, a Pedro que dice que ellos sí dejaron todo por ir con Cristo, lo baña de alegría con la promesa del cielo y un pago centuplicado en esta vida. Todas son invitaciones a medir la realidad desde Dios. Y ahora viene nuestro texto, el Evangelio de hoy. Nos dice Jesús. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos respondieron Nadie nos ha contratado. Entonces le dijo Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Después llegaron los primeros creyendo que iban a recibir algo más pero recibieron igualmente un denario y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos Amigo, no soy injusto contigo ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos Con qué gusto cerramos la lectura del Evangelio afirmando Palabra del Señor ¡Qué firmeza da! También para ver si nosotros medimos cosas importantes equivocadamente Podemos pensar dos ideas para hoy Primero nosotros ya no podemos decir como los de la parábola que nadie nos contrató Jesús no para de salir a nuestro encuentro a lo largo de la historia de cada uno a través de la propia familia por el consejo de un amigo a veces con un dolor familiar la humilidad de la misa de un domingo alguien que nos ayudó al acercarnos el Evangelio quizá precisamente con la palabra en voz de muchos modos Dios nos busca ya sabemos que Él nos quiere cerca Suyo y con esta premisa podemos tomar la decisión de vivir cerca de Jesús ¿Cómo? Haciéndole caso y la segunda idea saber que la realidad es como la mide como la muestra Dios voy a hacerle caso aunque no siempre yo lo vea tan claro por ejemplo la importancia que tiene la misa del domingo y entonces nos faltó más o con otro ejemplo la presencia de Jesús en los más necesitados y decido que hoy voy a ayudar a este o aquel que me encuentro o la diferencia que consigo si estoy en mi casa con una sonrisa o serio hoy voy a estar en casa sonriente actuando así gozamos de la vida diaria mientras hacemos obras de arte con las cosas cotidianas así vivió la Virgen haciendo obras de arte con lo chiquito de cada día dándole a cada cosa la importancia y medida que le da Dios hay una vocación que la nombra así la Virgen de la Sonrisa ella sonriéndonos nos va a conseguir la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Espíritu Santo